Mira que lindo, alguien me preguntó si yo te conocía, sonreí y dije, ella es bendecida, cuidadosa, amable, dulce y bonita, una mujer llena del Espíritu Santo de Dios y está leyendo este mensaje ahora, manda este mensaje a 10 mujeres que tú amas incluyéndome a mí, así que tengas 5 respuestas, tendrás una sorpresa.